¿Qué tal a toda la buena banda de Youtube? Este vídeo va en respuesta a mi canalada Ernesto Bravo que me pidió un manual para Caribe o Atlantic bien y claro para toda la banda que se interese por este manual para dar mantenimiento a su nave y dejarla bien al tiro xdddd. Bueno primero como requisito tienes que tener instalado el Acrobat Rider ya que viene en archivo pdf y lo necesitarás para abrirlo. Si no lo tienes instalado en el manual viene para que te lo instales, bien ahora ve al link que dejo en la descripción este te enviará a la página de Mediacer y le das clic en descargar archivo yo lo guardaré en el escritorio tu donde quieras. Ahora ya descargado te aparecerá un archivo en RAR y le damos en extraer aquí. Ya que termina de extraer te aparece el icono de la marca del Caribe y damos clic para abrir el archivo. Dentro encontrarás el Acrobat Rider en su última versión y documento de texto y el manual. Bien ahora observa los dos archivos uno es el despiece del Caribe sin texto y el otro en manual de reparación que incluye información detallada sobre todos los sistemas de tu vehículo procedimientos de diagnóstico y reparación xdd. Bien en este manual encontrarás lo que necesitas saber sobre tu vehículo y así poder rifarte cualquier reparación temas como la suspensión dirección incluso fallas eléctricas y muchas cosas más. También podrás observar como despiezar parte por parte en un manual de 97 páginas y despiece del motor entre 137 que te aseguro serán de mucha utilidad xd. Bueno amigos eso es todo recuerda like o comentario xd. O lo que quieras dejar este es tu canal hasta la próxima.